en la puesta a punto de la nueva gravel ya hemos montado nuestro manillar adaptado y hoy ha tocado volver a conectar las camisas de freno hidráulico ya que es algo que yo no puedo hacer en casa ponemos el conector del latiguillo lo enroscamos a la maneta y sólo nos faltaría rellenar con un poco de aceite y sacar el aire que haya quedado dentro a la hora de cortar conectamos la jeringuilla a la maneta y vamos bombeando aire fijaos cómo salen las burbujas hasta dejar el sistema sin aire ninguno saludos